Cuando yo planteo para qué, quiénes, cómo y cuándo posicionaron y de qué modo posicionaron, con qué alianzas posicionaron como tema central, desde el enfoque que lo han hecho el feminismo, lo debato con distintas mujeres, presento mis argumentos sobre que cada vez que hablo de política arrancan por una tangente ligada al feminismo para impugnar el debate, algunas que son fanáticas de hacerlo y que se ha presentado como proyecto destructivo de las ideas políticas en el modo que es aplicado y bajo prejuicios instalados por personas que además tienen relaciones con policías. Y mientras yo realizo dicho debate, generalmente me encuentro con cantidad de mujeres que me dicen que son discriminadas por las mismas mujeres y que son atacadas por las mismas mujeres por el simple hecho de pensar diferente. O sea, el hecho de coincidir conmigo ya las desacredita de su pertenencia, digamos, ¿no? Y eso según algunas es empoderamiento. Un caso bastante extraño. Después, a ese contexto habría que agregarle que hay comentarios que son bastante deplorables sobre qué conductas creen y suponen que uno tiene cuando realiza un posicionamiento político, ¿no? Pero bueno, ya se han desplegado las diferentes falacias del caso, ¿no? Así que no van a dejar nunca de contribuir con las derechas en su conjunto. Pues bien, el escenario es ese, el de destrucción de las ideas políticas. ¿Por qué? Porque se les cantó a unas minas y a unos tipos ir a un pacto político que les conviene a más partes desplegando cantidad de falacias. Como que uno no ejerce ideas políticas porque las tenga, sino porque está buscando una mina. Una mina, cualquier mina, la que sea, verdaderamente es un poco insostenible. Por lo menos en mi caso. Hay mucha gente que sí vive de ese modo. Después, es un encadenamiento de falsas argumentaciones, distintas falacias para destruir argumentos reales. O sea, son todos ataques a dominan. Cada vez que se plantean una discusión conmigo, no pueden plantear la discusión conmigo. Entonces, tangentes por las ramas todo el tiempo. Y esa sería una de las falacias menos siguientes de las muchas que aplican a las discusiones. Pero bueno. En fin. Aparte, hay que pensarla como falacia operativa aplicada en el marco de otras falacias que se contradicen entre sí mutuamente, pero las aplican todas a la vez total. ¿Qué importancia puede tener, no? ¿Quién va a ser el contralor, no?